¿Qué tan rápido se llevan a efecto las eventuales sanciones? Por ejemplo, la inhabilitación. No, la inhabilitación es de efecto inmediato. Efecto inmediato. Una vez votada, queda inhabilitado y tiene que hacer entrega inmediata al cargo. Esto es un notición. Luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobara el informe final de traición a la patria y pasara al pleno para su votación final, Castillo está con un pie fuera de palacio de gobierno porque se irá sí o sí. Y es que así lo afirmó el abogado Fernan Altuve, quien además ha lanzado un revelador detalle clave, pues ha dicho que la inhabilitación es de efecto inmediato. Es decir, apenas el Congreso apruebe el informe, Castillo pierde la presidencia automáticamente. Vamos a ver más detalles en la siguiente nota. Es uno de los abogados que estuvo detrás de la presentación original de lo que ahora se ha votado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que es, en buena cuenta, una denuncia al presidente de la República por infracción constitucional y traición a la patria. ¿Es correcto? Así es. Ahora, el ministro de Justicia hoy día, aludiendo a los congresistas que han votado a favor, porque esto se aprobó 11 a 10 en la Subcomisión Constitucional, en la Subcomisión, perdón, de Acusaciones Constitucionales, ha dicho que son ignorantes jurídicamente hablando, por forzar una figura y construir traición a la patria donde no existe. En realidad lo que está diciendo es que estuvo mal formulada la iniciativa en origen. Bueno, es su interpretación y si él es considerado o se considera una gran figura jurídica, sería maravilloso saber qué ha escrito él, qué obras tiene, cuál ha sido su aporte a la cultura jurídica nacional, que yo seguramente, por mi desconocimiento, no alcanzo a ilustrarme de su aporte a la nación en lo jurídico. Pero bueno, es ministro y los ministros tienen que hacer una defensa política, que creo yo que es lo que está haciendo. Bueno, pero vayamos entonces al fondo del asunto. Él dice, no existe la figura de traición a la patria, me imagino que tampoco la infracción a la constitución, en el hecho al que esta denuncia alude, que es en una entrevista a CNN, el presidente habló de la posibilidad de consultarle a la población sobre una salida al mar para Bolivia en territorio peruano. A ver, el punto es el siguiente. Aquí hay infracciones constitucionales y la acusación por un delito, uno de los pocos delitos que se le puede acusar al presidente durante su mandato. Eso se ha materializado como un acto delictivo durante una entrevista que se tuvo con un periodista que le advierte, oiga, eso que usted está diciendo es traición. Y el gobernante insiste agregando una cosa que no tiene ningún sentido porque no se puede convocar a un referéndum sobre temas limítrofes y no se puede hacer eso, no tiene ningún fundamento. Entonces... Pero que diga cosas descabelladas un presidente... No, 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 a ver, es que no es que diga cosas descabelladas. Cosas descabelladas dice todos los días, y no lo acusamos, protección a la patria, por todas las cosas descabelladas que dice todos los días. El punto es el siguiente. Las relaciones internacionales que tienen como titulares al jefe del Estado y al ministro de Relaciones Exteriores, en primer lugar, según la convención de los tratados y de las relaciones internacionales, ellos son los portavoces del Estado y en cualquier momento su compromiso, su capacidad de obligar a un Estado no es bajo una formalidad determinada. Cualquier declaración de un jefe de Estado puede ser utilizada... En una entrevista también. En una entrevista, en una declaración periodística o en un discurso. Pero eso no es porque se me ocurre a mí o porque yo lo estoy interpretando. Gracias a Dios, entre los firmantes de esta acusación hay un jurista e internacionalista de gran categoría como Francisco Tudela que ha probado en la subcomisión que existe jurisprudencia internacional abundante. Hay un caso de Giscard, entendemos que... Existe el caso del presidente Giscard Zanke en un discurso dijo algo que comprometió a Francia y se resolvió en contra por una declaración. Y no solamente eso. Está el caso de Burkina Faso con Níger donde en el año 86 el tribunal dice si el Estado contrario hubiera tomado la sola declaración del presidente tendría valor. No es que no le damos la razón no porque la declaración no fuera valiosa sino porque la contraparte no la tomó en su oportunidad. Y uno se pregunta ¿Agentes, funcionarios y autoridades bolivianas no han tomado y celebrado los actos absolutamente irresponsables del señor Castillo? Eso ya se produjo. O sea, el riesgo contra la nación y su seguridad ya se produjo. Ok, entonces la declaración de un presidente aunque fuese en una entrevista en cualquier forma lo compromete a él y a través de él al Estado peruano. Y pone en riesgo a la nación. Ok, ¿cómo configura eso? Traición a la patria que es un paso adicional. Bueno, si uno ve el código penal aquel que compromete las relaciones internacionales del Estado lo que está haciendo pues es traición a la patria. O sea, la traición a la patria ¿qué cosa es? Agarrar y darle los planos al enemigo esa es la única fórmula de traición a la patria pues no lo es así. Entonces, para eso está el código penal y en base al código penal. O sea, el congresista Wilson Soto ha hecho un análisis profundo de cada uno de estos puntos y ha preguntado en su momento se le ha respondido y se le ha aportado la documentación internacional por la cual ya se comprometieron las relaciones internacionales del Estado y ya se puso en riesgo. Ahora, quien va a decidir si es traidor o no es traidor es la Corte Suprema de Justicia. Lo que va a hacer el Congreso el Congreso de la República tanto en su comisión acusadora como en su pleno que resolverá es determinar si corresponde que él pase a la Corte Suprema para ser juzgado por el riesgo que ha puesto a la nación que constituye un delito imputable de traición a la patria. Pero una persona imputada imputada de esa grave falta de un delito gravísimo en contemplar la Constitución no puede ejercer la Presidencia de la República. ¿Tiene que votarse una inhabilitación con el solo hecho de la imputación? Por supuesto. ¿Cuántas personas han sido inhabilitadas y no han sido condenadas? Las congresistas fujimoristas nunca fueron condenadas y fueron inhabilitadas. Hay un montón de funcionarios públicos que han recibido una inhabilitación política funcional y no han tenido una sanción de carácter penal. Eso es lo que concierne a la traición a la patria. La infracción constitucional. Bueno, la infracción constitucional son vulneraciones a la Constitución que tienen una votación diferente porque no se hacen por mayoría simple sino que se hacen por mayoría calificada de dos tercios. ¿No es cierto? Donde se establece cuáles son las vulneraciones donde el presidente ha comprometido las relaciones del Estado donde el presidente ha realizado un conjunto de infracciones al texto de la Constitución no solamente al delito. Entonces, por la composición del Congreso las infracciones tienen un recorrido complicado por el número calificado que se pide. Yo no creo que el caso del delito de traición que solamente exige la mayoría simple. La mayoría simple de los que quedan en el Pleno de los que quedan salvando a los retirando a los que están eso no está digamos artículo 89 del reglamento está ahí. ¿Qué es lo que dice textualmente? no dice es la mayoría de los que quedan mayoría simple y distingue infracción de delito. No, esa parte la hemos entendido pero es que esa mayoría simple sobre qué universo se cuenta ese es el asunto. sobre el universo que quedan retirando a los... Esta salvedad final que estás haciendo no está en el texto. Claro, como que no está en el texto. Dice claramente la mayoría simple de los que no están porque ya no pueden votar dos veces. No, eso lo entiendo. Eso lo entiendo pero está hecha la... Son 32 son 98 entonces la mayoría simple 98 es la que corresponde. Es 46 Claro. No, no más. 45 más 90 más... Serían 45. No, ese es 90. 44 y 44 la 8... No, más, más. Un poco más. Son 45 más 2 más 4 51. Ahí estoy, más o menos. Con esa mayoría simple deberían ser los los que resuelvan una... 48 incluso, sí. Sí. Pero imaginas que eso es lo que va a ocurrir. Ojo, también... Y no se dice que es sobre el número legal sino sobre... Se hace el cómputo de el número legal pero eso es lo que estén asistiendo ese día. O sea, los que estén de licencia no se computarán y pueden reducirse ese número. Bueno, pero... Podría ser una mayoría simple de 50% más uno de los asistentes. Pero esto tiene que transitar primero por la comisión... Por la comisión permanente y la comisión permanente votar a acusar a la... Los dos los dos cargos, digamos van a tener en ese tránsito. El de traición a la patria y el de infracción o infracciones constitucionales. Las infracciones constitucionales, el delito de traición y la inhabilitación tienen que ser votadas por la comisión que acusa y se harán las votaciones con las distintas calificaciones según cada tipo de acusación. Acusación por infracción y acusación por delito. Ok, eso es digamos lo jurídicamente previsible. Lo políticamente previsible es distinto. Uno mira... En el Perú políticamente todo es imprevisible. No, de acuerdo. Ya hemos... No, pero hay cosas que uno... Por ejemplo, si se volviese a votar la vacancia presidencial es previsible que no se lograría los 87 votos, ¿no? A ver, yo en el Perú hoy día no puedo prever nada. A ver, esta acusación ha obtenido resultados positivos cuando pensábamos que no iba a producirse por la composición en su momento y ha ido avanzando, avanzando. Hay una especie de instinto de supervivencia parlamentario. Es como si intuitivamente se dieran cuenta de que es el único instrumento que va a salvar al Congreso de no ser disuelto. Y han seguido avanzando y han seguido avanzando. Vamos a ver, pues, ya la providencia hasta donde lo lleva. Pero, digamos, uno ve la votación en la subcomisión de acusaciones constitucionales, identifica las bancadas de las que proviene cada uno de los votantes y puede hacer un cálculo. Estoy de acuerdo que ese cálculo no es, digamos, matemático e inexorable, pero puede hacer un cálculo de lo que va a ocurrir en el Pleno. Puede reducir la incertidumbre, pero no... Puede reducir la incertidumbre. Pero cálculo asertivo me parece más difícil. ¿Y qué tan rápido se llevan a efecto las eventuales sanciones? Por ejemplo, la inhabilitación. No, la inhabilitación es de efecto inmediato. Efecto inmediato. Una vez votada queda inhabilitado y tiene que hacer entrega inmediata al cargo. Por cinco años que empiezan en ese momento. A ver, la comisión permanente podría decidir que no fueran cinco años sino cuatro. Porque el informe pide cinco, lo que quiere decir que no se puede pedir cinco y un día. Pero sí se puede pedir menos de cinco. Obvio, puede pedirse... Porque no hay sanción impeyus, o sea, no hay sanción en peor. Puede haber sanción en mejor, en reducción. Entonces podría determinar cuatro años. Pero eso se refiere al fin de la inhabilitación, no al principio. El principio siempre es en ese momento. Claro, es de efecto inmediato. O sea, en el momento en que se vota queda inhabilitado desde esa fecha hasta el plazo que determine... Y asume la presidencia en esa eventualidad. En esa eventualidad. Si no tiene un cuestionamiento o una sanción, le corresponde a quien es formalmente la titular de la vicepresidencia única que queda. A completar el periodo de presidencia. A completar el periodo presidencial y el Parlamento permanece en sus funciones por el periodo que correga. Ah, bueno. El Parlamento no ha sido comprendido en esta... No, por eso. Pero digamos, las instituciones siguen funcionando regularmente, ¿no? Que si no estuviese la señora Boluarte y asumiese el presidente del Congreso, pues tendría que convocarse elecciones de manera anticipada y ahí habría mucha gente que quisiera que hubiera unas elecciones parlamentarias, aunque yo creo que la Constitución no lo dice, pero hay gente que quisiera aprovechar la oportunidad. Ahora, si vamos a la señora Boluarte, ella también tiene un procedimiento en marcha que puede, digamos, poner en tela de juicio su permanencia en el cargo si es que se diera el escenario que acabamos de describir. Claro, el punto es que siendo posterior la acusación de ella, ¿no es cierto?, no ha entrado ni tiene ese avance, no ha llegado al estado en que está la primera acusación del señor Castillo. Entonces, mientras tanto, ella no tiene una sanción. La podría tener, sí, pero eso... y en ese caso sube quien esté presidiendo el Congreso. Porque no hay un segundo vicepresidente le correspondería al presidente del Congreso convocar elecciones en mi interpretación para la presidencia de la República y que sería una presidencia sustitutoria, o sea, solamente para completar el periodo. Para completar el mandato. Pero, eso, por ejemplo, no está constitucionalmente dicho. Se dice que se convoca elecciones, pero no dice cuál es el plazo o el término. No está textualmente expresado. De manera que enfrentamos una mayor incertidumbre política que aquella que ya vivimos actualmente. A ver, la incertidumbre política se expresa además en una incertidumbre constitucional. Esa es la figura. ¿Por qué? Porque la forma como se ha dado esta composición del Poder Ejecutivo donde se ha permitido que una señora que fue inhabilitada para parlamentaria sea habilitada para presidenta, si tenía el mismo defecto, donde un vicepresidente no se permite inscribir y aún así la lista va. Entonces, toda esa conformación que es una conformación digamos para no cargar las tintas, no diré irregular pero sí diré especial, entonces ha generado no sólo una crisis política sino una crisis constitucional porque, claro, ninguna constitución puede preverlo, todo. Ninguna. Eso es imposible. Pues bien, veremos qué sucede en todas estas votaciones que tiene pendiente A la espera de acontecimientos. Muy bien, muchas gracias. Como acaba de ver de acuerdo a lo dicho por el gran abogado Fernán Altuve, todo ahora cae en las manos del Congreso y es que, como vieron, si es que los parlamentarios aprueban el informe final en el Pleno del Congreso, Castillo pierde automáticamente la presidencia ese mismo día. Por traición a la patria, cuéntame qué opinas acerca de esta contundente noticia y reveladora en la cajita de los comentarios, comparte el video, dale me gusta y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.